Hola, nos encontramos nueva vez desarrollando nuestro plan número 5, Crecer con Salud. Esta es la semana número 2, día 4, actividad 7, titulada Las Sustancias del Cuerpo Humano. En esta actividad, seguirás avanzando en la interpretación de información que ahora se representa en gráficos circulares. Necesitarás un CD o plato, una hoja y una tijera. En la tarea 1, titulada Cada parte de un porcentaje, bordeando un CD o un plato, marca un círculo, recórtalo, dóblalo por la mitad y ábrelo. ¿En cuántas partes quedó dividido el círculo? Entonces van a responder esa pregunta. ¿Qué fracción representa cada parte? ¿Qué porcentaje representa? Doble el círculo para que te queden cuatro partes iguales. Completa la tarea 3 con el porcentaje y la fracción que corresponde a cada gráfico. Entonces, cuando ustedes comprendan cuál es la fracción del círculo y el porcentaje que representa, esta tarea que está aquí la van a poder realizar muy bien. Entonces, vamos a trabajar con esta tabla 3. Tiene aquí el sector circular, que son los gráficos circulares. Tienen aquí la fracción del círculo y el porcentaje que representa. Entonces, tienen aquí un ejemplo. La fracción del círculo es 1 de 1 o 1 sobre 1. Y el porcentaje que representa es el 100%. Entonces, en esta parte, ¿qué fracción del círculo representa? Pues, eso va a representar un medio. Es decir, 1 de 2. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Si yo sombreo esta parte, estoy sombreando 1 de 2. Esa sería mi fracción. ¿Pero qué porcentaje representaría? Recuerden que el círculo representa un 100%. Y si tomo la mitad de 100, eso sería 50%. Entonces, volvemos aquí y vemos que aquí está dividido en 4. Y debemos colocar la fracción del círculo y el porcentaje que representa. Entonces, si venimos aquí y dividimos en 4. Y coloreamos uno de ellos, estamos tomando uno de 4. Y sabemos que esto representa un 100%. Y cada uno está dividido en 25. 25. Entonces, 25 también. ¿Qué van a hacer ustedes para saber cuál es el porcentaje que representa? Pues, van a ver qué porcentaje de ahí ustedes tomaron. Miren aquí, que es 1. Entonces, ya lo colocan aquí. Luego, este, que también tiene 4. Está dividido en 4. Y cada uno representa un 25%. Pues, de aquí yo voy a tomar 3 partes de esto. ¿Y qué voy a hacer para saber el porcentaje? Sumar 25 más 25 más 25. Y lo coloco aquí en el porcentaje. ¿Y cuánto tomé? 3 de 4. Y lo coloco en fracción. Que ya ustedes saben hacer eso porque lo hemos trabajado. Ya aquí vamos a dividir este en 5. En 5 partes iguales como está aquí. Aquí les dice que esto representa un 20%. ¿Y cuánto tomé de aquí? 1 de 5. Recuerden que en esta parte ya se los dijo que aquí vale cada uno 20%. Y ya solo tienen que representarlo en una fracción. Vamos a continuar entonces. Y vemos aquí que la tarea 2 nos dice la mayor parte es agua. El porcentaje de agua en el cuerpo humano va cambiando con la edad. El cuerpo de las personas adultas puede contener un 60% de agua. El cuerpo de los recién nacidos hasta un 75% de agua. Los siguientes gráficos tienen un sector que representa el agua y el otro sector otras sustancias. Entonces, nosotros tenemos en el primer gráfico de color naranja las otras sustancias y de color azul el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos responder las preguntas que están aquí debajo. Pero haciendo qué? Viendo esos gráficos para saber cuál de ellos es que representa el porcentaje de agua en los recién nacidos y el porcentaje de agua en las personas adultas. Entonces, tenemos gráfico 1, gráfico 2. Y dice la primera pregunta. ¿Cuál de los gráficos muestra el porcentaje de agua de los recién nacidos? ¿Por qué lo elegiste? Entonces, vamos a ver cuál de ellos es. Recuerden que en los recién nacidos es un 75% de agua y en las personas adultas es un 60%. Entonces, vamos a ver cuál representa el de los recién nacidos. Miren. Tal cual como hicimos en la tarea anterior que era la 1. Bueno, pues vamos a dividir esto. Y si ustedes se dan cuenta, si lo dividimos así, miren. Esto tiene aquí un 50%. Y aquí tiene un 25% y aquí también un 25%. Entonces, si nosotros sumamos eso, sabemos que es un 75%. Por ende, el primer gráfico es el que representa la cantidad de agua que tiene un recién nacido, que sería este, el gráfico 1. Ya ustedes van a responder por qué lo elegiste. ¿Vieron cómo fue que lo elegimos? Dividiendo el gráfico de forma que pudiéramos sumar el porcentaje y saber cuál era. Ya a ustedes les corresponde, entonces, responder esas preguntas que están acá. Vamos ahora a la tarea número 3. ¿Qué nos dice? El cuerpo humano está formado por diferentes sustancias. Las cantidades varían según la edad y condición física de las personas. Este gráfico que está aquí muestra porcentaje promedio de esas sustancias en el cuerpo de una persona adulta. Entonces, van a responder esas preguntas que están acá. Este gráfico se titula sustancias que componen el cuerpo. Miren aquí. Entonces, ustedes van a elegir esto según le indique aquí. Por ejemplo, ¿cuáles sustancias componen el cuerpo humano? Minerales, azúcares, lípidos, proteínas y agua. ¿Qué porcentaje representa el agua respecto al total? Pues ya ahí ustedes lo tienen. Y las proteínas, o sea, ustedes lo van a ir llenando según ustedes observen el gráfico. Algo que se me pasó decirle aquí en esta tarea número 2 es que ustedes tienen que colocarle el título a cada uno de esos gráficos. O sea, ustedes le van a colocar el título según ustedes consideren luego de llenar estas preguntas que están aquí. Y aquí deben colocar el porcentaje que representa cada uno de esos. Recuerden que aquí dijimos que era el 75% y aquí 25. Pero este lo van a hacer ustedes solitos. Ya entonces tenemos la actividad número 8 que se titula Explicación del dispositivo de Funke. En esta actividad vas a reconocer las partes del sistema respiratorio que simula el dispositivo de Funke. También vas a explicarle a otras personas cómo funciona este dispositivo. Entonces, ¿qué tiene la tarea número 1? Dibujar el dispositivo de Funke que construiste en la actividad 6. Tarea 1 que fue la que realizamos ayer. Van a leer estas informaciones y aquí tienen la tarea número 2. Que dice que le cuenten a su familia cómo funciona el dispositivo de Funke y el modo en que representa el sistema respiratorio.